La actriz Maleni Morales, esposa del también actor Otto Cirgo, no murió por COVID. Fue una trombosis pulmonar. Ella venía ya muy debilitada de todos los tratamientos de quimioterapia y de radio. Y pues se fue debilitando, debilitando y fue una trombosis pulmonar. Yo sé por ahí que dijeron que era COVID, pero no. Sumamente conmovido, el istrón comentó en la agencia funeraria donde se realizó el velorio de los restos de quien fuera su compañera por más de 45 años, cómo fue sorprendida por la muerte. Porque siempre ha sido una mujer muy fuerte. Sí nos comentó el doctor que podíamos esperar lo peor, porque sí estaban muy dañados los pulmones y estaba respirando muy poco oxígeno. y pues se conoce que le faltó ya de más y falleció, pero pues me queda la tranquilidad de que estaba dormida, terminó bien, tranquila. Referente a una negligencia que se llegó a comentar en redes sociales por parte del hospital donde fue internada el jueves, señaló. Hubo un error en el hospital, pero un error administrativo de una enfermera que estaba en el escritorio y yo ayer cuando salí del hospital le dije que tenía sed y que tenía hambre. Entonces me dijo que sí, que iba a avisar. Como a la media hora o una hora me habla mi hija a mi casa para decirme que no le podían dar nada, que había tenido una bronca muy fuerte, que porque no podía ingerir nada porque tenía una cirugía. Entonces ya, bueno, ya me trepé al diablo y hablé y se armó un lío terrible, pero fue el error de una enfermera, la cual se llevó una reprimenda bestial porque la que iban a operar era la del cuarto al lado. El trato fue bueno, el trato de la banda fue estupendo y sí me gustaría que se aclarara porque no tuvo que ver el hospital, ni hubo un maltrato, hubo una estupidez de una enfermera que no pasó a mayores. Este domingo los restos de Maleni Morales fueron cremados. Otto Circo esperó a que llegara una de sus hijas de Chicago para despedirse de su mamá. Televisa Espectáculos, Adriana Flores. ¡Gracias!